hola amigos hoy vamos a hacer una maravillosa manualidad para hacer esta manualidad vamos a hacer un cuadro necesitamos un bonígrafo blanco y témperas empezamos y también necesitaremos pinceles empezamos vamos a empezar con la témpera amarilla y la témpera morada y por último la témpera con hortafé muy bien ahora vamos a agarrar un pincel vamos a limpiar un pincel vale vamos a limpiar el pincel ahora vamos a remojar un poquito de agua y vamos a echar la témpera amarilla por todo este revedor y enoja de esta forma como estamos haciendo para hacer este maravilloso paisaje y Y ya está. 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 y este va a ser el piso en la parte de aquí abajo vamos a hacer el piso vamos a un agüito para que se vea más espeso y así puede hacer más rápido y pintar ratito vamos a hacer este video Gracias. Muy bien. No va a quedar de esta forma. Vamos a hacer un corte y regresamos. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a poner la temprana con los negros. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a limpiar el pincel. Aquí vamos a hacer unas palmenas. Una palmena vamos a pintar. De esta forma. Ahora vamos a hacer un pincel bien dedo. Vamos a hacer unas palmenas. Vamos a limpiar el pincel. 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 muy bien ahora que vamos a hacer un asillo ahora ahora y nos baterá de esta forma ahora aquí vamos a ponerle el sol o una nuna y así vamos a ponerle porque una nuna y nos ha quedado de esta forma ya es amigos como nos ha quedado nos ha quedado hermoso ahora vamos por el siguiente cuadro hola amigos para hacer ahora la otra y última manualidad vamos a utilizar un monígrafo color corteza tempera tempera color negro tiza y por último necesitaremos este panito de globo o una caña o también un cifote entonces vamos a empezar vamos ahora a empezar con la tiza vamos a hacer de esta forma la tiza la tiza la tiza la tiza la tiza Vale, ahora con los dedos vamos a hacernos para arriba, nunca para abajo, porque nos estamos haciendo son unas nubes, vale, si hacéis para abajo se puede arruinar la manualidad, y siempre al tercer llevando una tiza para arriba, de esta forma, ahora vamos a hacer el sol, vale, el sol que las nubes están tapando al sol, ahora vamos a ver este hermoso experimento, vamos allá, nuestro experimento, la magia, vamos a echar un poquito de témpera en la parte de atrás, con pincel, ahora con una cuchara o el pincel mismo, vamos a poner solamente dos cucharaditas, una y por último dos cucharaditas, con agua, vale, ahora vamos a ver esta magia, ahora con este popote o taña, vale, vamos a soplar para arriba, de esta forma, vale, primero vamos a hacer de esta forma, para hacer este hermoso árbol, esta magia, ¿verdad? vamos a ver, tío, noch primero vas a pieno del truco da este quilom en veste de la oder challenge. Muy bien Y nos ha quedado de esta forma Vale Nos ha quedado de esta forma Ahora vamos a mostrar en la pantalla Para ver como ha quedado este hermoso cuadro Vamos allá Y miren amigos Así nos ha quedado este hermoso cuadro Nos ha quedado hermoso Hermoso ha quedado este hermoso paisaje Con este hermoso árbol Muy tenebroso Hermoso paisaje Nos ha quedado de maravilla Hasta aquí este hermoso Y maravilloso video de hoy Si les gustó el video Dejad su like Comentar Compartir Y suscribirse al canal Y nos vemos En el próximo video Bye bye Hermoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!